Hola, ¿qué tal amigos? Para quienes no me conocen, soy Gabriel Biondi y les doy la bienvenida a este nuevo video de Todo en un clic y ahí tiene un clic. En este mismo video estamos presentando lo nuevo que trajo Motorola a la Argentina, ¿no? Este nuevo smartphone que sigue la línea del éxito de lo que tienen los modelos moto. ¿De cuál estamos hablando? Exactamente en este momento estamos hablando del Moto X Style, el hermano mayor del Moto X Play. Porque realmente es un teléfono, más, teléfono no, en realidad hay que llamar las cosas por su propio nombre, es un smartphone. El cual se dice que es de gama media, pero realmente es de gama media tirarlo alta por las cosas que trae. Y realmente no tiene nada que enviarle los teléfonos a los smartphones de gama alta y te puedo asegurar que realmente les hace una real competencia a los mismos. Tiene tres puntos, antes de pasar al detalle del teléfono, del smartphone, tiene tres puntos importantes en el mismo. Tiene una pantalla que casi pisa las 6 pulgadas y con definición 2K. Ese es uno de los factores más importantes. Otro de los factores importantes, tiene un procesador de 6 núcleos que realmente lo hace muy rápido para procesar. Realmente tiene una velocidad, realmente que es importante. Y por último, la cámara trasera, 21 megapíxeles, con un buen enfoque. Realmente esto es una de las cosas, otra de las cosas brillantes que tiene el teléfono y no sabés. Filma en 4K. Así que, por esos tres factores, realmente le puede apelar a los teléfonos de gama alta. Mejor dicho, smartphone de gama alta. Pero, no tengo más con el rodeo y vamos a desmenuzar paso a paso cómo es este teléfono y qué cosas trae. Pasemos a los detalles de él. Bueno, empezando con el análisis de este nuevo smartphone de la gente de Motorola. Primero empezamos por el packaging, el cual es el que nos viene acostumbrado a traer a la gente de Motorola desde hace tiempo con toda su gama moto. En este caso tiene un fondo blanco con una combinación de gamas azules que realmente lo hacen lindo y delicado. Después, por otro lado, las cosas que trae dentro de la caja es, primero y principal, para poder usar el smartphone como corresponde, la guía rápida de instalación. Aparte, la garantía para que, bueno, si tenés algún problema con el teléfono lo puedas cambiar o subsanar cualquier otro inconveniente. Esto es algo que ya vino en el Moto X Play, que es el Turbo Power, ¿no? El cargador Turbo Power, que realmente te carga el teléfono en realmente minutos. O sea, la verdad que es algo muy bueno que ha hecho la gente de Motorola. En el fondo tenemos el cable de datos, que es lo que nosotros podemos usar para conectarlo con una PC. Inclusive, al conectarlo al Turbo Power, nos da la posibilidad de poder cargar la batería de nuestro smartphone. Y esta pequeña llavecita que está acá, es la llamada famosa llavecita Tri-Eject. ¿Para qué sirve? Sencillo. Si agarramos el smartphone, y vemos acá en la parte superior, del lado del jack, del lugar para colocar el auricular, tenemos un pequeño compartimiento con un puntito, ¿no? Si ustedes lo ven bien, ¿no? Bueno, nosotros colocamos la llave Tri-Eject ahí, hacemos presión, y este comportamiento se abre en el cual nosotros vamos a colocar tanto el nano SIM como la memoria micro SD. Y así de esa manera podemos agregarle memoria al teléfono y obviamente poder tener la posibilidad de conectarnos a cualquier operador de telefonía, ¿no? Ahora eso sí, con semejante teléfono, y esto es una crítica constructiva, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía no traiga auriculares? Me parece que en este apartado, realmente Motorola, se equivocó. Pero bueno, son igual, son muchas las cosas buenas que trae este teléfono, que a lo mejor, bueno, el tema del auricular es algo menor con todo lo que trae el mismo, ¿no? Ahora pasemos al siguiente paso de nuestro análisis. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es cómo es el equipo en su exterior, ¿no? Como observarán, nosotros tenemos en este momento lo que es el modelo con el frente color blanco, y en la parte trasera, que es una de las cosas que más me encantan, ¿no? Es que es madera real, ¿no? Si ustedes lo ven, la verdad, esto es madera real, y realmente que le da un toque de distinción y calidad muy lindos al teléfono, ¿no? Si observan los bordes del mismo, son en metal también, lo que lo hace en un teléfono robusto, ¿no? Realmente si uno lo pesa en la mano, parece mucho más pesado que el Moto X Play, ¿no? Realmente el Moto X Play era... Yo cuando lo pude probar, realmente notaba que es un poco más liviano que este, pero aparte es como que notaba que le faltaba fortaleza al mismo. Lo veía muy débil al teléfono. En cambio este lo veo muy bien terminado, muy robusto. Realmente uno está seguro al agarrar el mismo, ¿no? Una de las cosas interesantes es esta curvatura que tiene el teléfono. Como notarán, esto es algo que ya viene de los otros modelos de Motorola, lo vienen haciendo seguido, ¿no? Y realmente lo que hace es que la mano se adapte de la mejor manera posible al mismo y le da una sensación de mejor agarre, ¿no? Eso es lo que yo noto del mismo. Bueno, ahora pasemos a ver las cosas que tienen, ¿no? Si vemos en la parte superior, notarán que tenemos la cámara con el LED, la cámara de 5 megapíxeles que es ideal para selfie, ¿no? Y que la misma tiene el flash de LED al lado. Aparte, tiene los sensores de proximidad y presencia, ¿no? El mismo. Como notarán también, tanto en la parte superior como en la inferior, están los parlantes, que como novedad en este modelo son estéreo. Si vamos ahora a la parte trasera, como dijimos, es en madera, tenemos el logo de Motorola en metal, ¿no? Y después tenemos la gran cámara de 21 megapíxeles trasera, que saco unas fotos que son bárbaros, con una apertura de f2.0, ¿no? Esa apertura mínima, hay cámaras, son cámaras, las pueden hacer las cámaras reflex, ¿no? Y después tenemos dos flash, o sea, tenemos que son de LED, y uno es LED frío y otro es LED cálido, para darle un mejor color a las fotos, ¿no? Cuando uno saca la foto con flash. Después lo que observamos en la parte superior es el jack de 3.5 milímetros para colocar parlantes o auriculares. Después tenemos el lugar donde, usando la llave TRIEJEC, al salir se puede colocar tanto el SIM para poder usar la operadora que necesitamos usar, el nanoSIM, ¿no? Pues nanoSIM. Y después la memoria microCD que puede ser hasta 128 GB. Del otro lado, tenemos el conector microSD, en el cual nosotros podemos conectar con el cable de datos a una PC para sacar los datos, aunque hoy por hoy hay aplicaciones que no necesitamos usar un cable para conectarnos a una... Hay aplicaciones Android como AirDroid, que te permiten conectarte a la PC sin necesidad de usar el cable de datos, y obviamente también conectarnos para poder cargar la batería del mismo. Como verán, la verdad que la gente de Motorola se ha esmerado mucho en el diseño del mismo y realmente, como veníamos diciendo, es un smartphone el cual no tiene nada que envidiar con estas cosas a un equipo de gama alta. Ahora pasemos al siguiente punto y a la siguiente característica de este smartphone. Ya vimos lo que es el exterior del equipo, entonces ahora nos vamos a interiorizar qué es lo que trae el equipo a nivel fierro, ¿no? Primero y principal, cuando uno desempaqueta el equipo, se encuentra con que cuando lo arranca, trae instalado Android 5.1.1. Pero una vez conectado a la red, automáticamente detecta la presencia de que está la actualización para Marshmallow, o sea, Android 6.0, y automáticamente, obviamente, con nuestra autorización, baja la misma para que pueda actualizarse el mismo. El Android que trae es el Android que nos viene acostumbrado constantemente, un Android puro, puro stock, lo cual lo hace muy rápido y muy fluido dada la configuración que tiene en lo que se denomina a fierros, ¿no? O sea, lo que es el tipo de procesador. Pero antes de irnos al procesador, lo que vamos a hacer es contarles esa parte que tiene. Ustedes ven el tipo de pantalla que tiene, que es brillante, es amplia, y como dijimos antes, la misma pisa las 6 pulgadas, porque tiene 5.7 pulgadas la pantalla. Esta es TFT IPS Quad HD, y tiene una definición de 2.560 x 1.440 píxeles, y tiene una densidad de 520 pps. ¿Qué hace esto? Que ante luz brillante, y cuando uno lo inclina en distintas posiciones, ustedes lo ven, no se pierde la visibilidad del mismo, ¿no? Ustedes lo están viendo en ese momento, ¿no? Aparte, bueno, tiene una definición, como decíamos, de 2K, lo cual lo hace, lo cual lo hace que tenga una visibilidad muy, muy buena. Pasando al apartado de lo que es el procesador que tiene este equipo, es un Snapdragon 808 de 1.8 GHz. Aparte, está complementado por 3 GB de memoria RAM, y lo que se denomina la GPU, o sea, la parte gráfica, es un Adreno 418 de 600 MHz. Pasando a la parte de conectividad, este mismo soporta las bandas 2G, 3G, 4G, LTE, y después, también tiene Wi-Fi, 802.11 AC, NFC y Bluetooth 4.1. Lo que lo hace muy completo, en lo que se denomina también al tema de conectividad del mismo. En cuanto a lo que es la duración de la batería, el mismo viene con una batería de 3.000 mAh, lo cual su duración es muy alta cuando la tenemos totalmente cargada. Yo en mi caso, con el uso que le doy, que realmente lo reviento a palos, al teléfono, o mejor dicho, al smartphone, el mismo tiene una duración de 10 a 12 horas. O sea, cuando yo lo utilizo, capaz que en una persona, esa duración puede ser aún mayor. Lo que sí, la misma, como viene con los últimos modelos de motor, de Motorola, no es removible, o sea, no la podemos sacar. Ahora, ya visto lo que es la parte de hardware, pasaremos a lo que es también otro punto del hardware importante que destaca este teléfono, son las cámaras. Como dijimos, tenemos una cámara trasera de 21 megapíxeles con dos flash, frío-calor, este tipo de flash es doble LED, CCT, y tiene una apertura de F2.0, que casi la tienen esas, como decíamos, las cámaras reflex, ¿no? Ahora, en lo que se respecta a las fotos que saca, en buena luz saca muy buenas fotos. Con el flash este, también, usando la variación de los dos flashes, realmente las fotos con flash también salen muy bien. Lo que no se tiene en este tipo de cámara es la cantidad de ajustes manuales que podría tener una cámara reflex, ¿no? Obviamente, si uno quisiera tener muchos ajustes, tendría que ir directamente a comprarse una cámara reflex, ¿no? Directamente. Pero para lo que es un teléfono, realmente es una barbaridad cómo funciona. Lo único que sí podemos ajustar de forma manual es el brillo y el enfoque. Pero realmente, lo que tenemos, en lo que sea esa fotografía, con la cámara frontal, realmente es una de las estrellas de este equipo. También, vamos a lo que se denomina la otra opción de fotografía que tenemos es la cámara frontal. La cámara frontal, como dijimos, tiene un flash LED y aparte la misma de 5 megapíxeles. Si uno se quiere sacar una selfie, la verdad, las selfies salen muy buenas, pero es recomendable hacerlo a buena luz. Porque con el flash todavía es como que le falta un poco. O sea, no salen mal, pero es como que si uno quiere realmente una buena selfie, hacerlo con bastante luz. No quiere decir que uno cuando lo saque con flash vaya a salir mal. Pero, aconsejamos el uso de tratar de sacar la selfie en muy buena luz. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a las conclusiones del mismo. Bueno amigos, llegamos al final de este video en el cual pudimos observar las guandades que tiene este nuevo equipo que presentó la gente de Motorola, ¿no? El Moto X Style. ¿Puntos a favor de este equipo? Realmente son muchos. Contras, realmente casi no las hay. ¿Qué puntos a favor tenés? Y bueno, como decíamos, la pantalla que casi pisa las 6 pulgadas, la potencia que tiene su procesador es que lo hace que sea un equipo fluido gracias al Android Stock que te ha instalado y que decíamos, cuando abrís la caja es Android 5.1.1, o sea, 5.1.1 y automáticamente detecta que está la actualización y se actualiza a Android Marshmallow o 6.0. Otra cosa que tiene muy buena es la cámara trasera en la cual te podés lucir con las fotos que podés llegar a sacar porque tiene una definición terrible. ¿Puntos en contra? Ah, otro punto a favor, antes le pasemos a los puntos en contra, es la batería, la cual, o sea, si bien el detalle es malo de la batería podría ser que no es removible, pero bueno, el punto a favor es que es una batería de muy larga duración, un usuario que le da un uso muy muy intensivo, o sea, está conectado constantemente a ver videos, un uso razonable puede llegar a durar entre 10 y 12 horas como dijimos anteriormente y la verdad que realmente es bastante tiempo. ¿Puntos malos? Que no trae auriculares de fábrica en la caja me parece que no es un punto malo, es un detalle, que a lo mejor no venga con un ecualizador para aprovechar los parlantes estéreos que tiene, es otra cosa que realmente tampoco, o sea, esto es para el hilar muy fino, realmente no tiene no tiene sentido, porque uno se puede bajar un ecualizador que es el Google Store, qué sé yo, una cosa que yo noté que a lo mejor no lo nombré, es los botones y los botones que están acá al costado que son de metal también, puede pasar, o sea, están bien identificados cuál es el de apagar y el de apagado, que tiene una superficie rugosa y el comparado con el de volumen que no lo es, ¿no? Pero si uno le pasa la mano rápido a lo mejor uno podría llegar a cortarse con mucha presión, pero hasta ahora no me pasó y no conozco casos que le hayan pasado, ¿no? Entonces no me parece tampoco un punto un punto bajo. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que llego? Realmente, si vos estabas pensando comprarte un equipo de gama alta y gastarte un dineral, yo lo primero que te sugiero es que observes que pasés por cualquier lugar donde puedas probarlo y realmente te vas a dar cuenta de que es una opción excelente en la cual te vas a poder comprar un equipo que está casi a la par de gama alta y que no le pueden pedir a los mismos y te va a sobrar dinero para vos, para gastarlo en otra cosa. Realmente acá lo tenés todo, potencia, fluidez, podés sacar buenas imágenes, inclusive un diseño que realmente si lo observás madera, metal, bien armado y robustez encima sobre todo, realmente uno saca la conclusión que estamos ante un equipo que tiene una gran prestación y encima con estilo. O sea, el nombre está bien puesto. Yo diría que es un Motorola con todo el estilo y sigo sosteniendo lo que puse en el evento de presentación cuando tuiteé en el mismo y lo mostraban en todas las pantallas que estábamos ante la presencia de un verdadero caño. Esa es la conclusión que tengo por este teléfono y bueno, es altamente recomendable para que lo puedan comprar. Arriesganse porque realmente vale la pena. En mi caso, realmente, yo si tengo este equipo sería realmente mi compañero de tareas diarias. Realmente me serviría para todo. Para lo que yo hago me sirve perfecto y realmente es un todo terreno. Bueno, ya terminado el análisis lo que queda es agradecer a la gente que hizo posible que tuviéramos este equipo para poder probarlo. Quiero agradecer a la gente de Burso Masteler, todo el equipo de Gaspar Rodríguez que hizo posible que este equipo nos llegara a nuestras manos y tampoco puedo dejar de lado a Ariel Pérez, responsable de comunicaciones de Motorola que siempre nos brinda toda la información y todos los elementos y los recursos para que estas cosas sean posibles y ustedes nuestros lectores barra videntes porque es así porque nos ven tengan la posibilidad de enterarse de estas novedades. La verdad que simplemente puedo decir gracias y ojalá que otras agencias y otras empresas trabajaran con esta gente para que realmente el resto de las personas se pueda enterar de las novedades que traen cuando lanzan un producto. Bueno, será hasta la próxima, espero les guste el video y seguiremos brindándoles novedades por este canal. Muchas gracias. Chao, hasta el nuevo video.